Como ustedes saben, estoy en los Estados Unidos cumpliendo con compromisos de Estado, pero no quería dejar pasar de ser partícipe de este día lunes 20, porque es un día muy especial, es un día donde se va a retornar a las clases, a las clases presenciales, por lo que hemos luchado mucho, y quería ser partícipe junto a todos los estudiantes, a toda la comunidad educativa, a los profesores, a la vicepresidenta Raquel Peña, al ministro Roberto Fulcar, a los padres y madres de los estudiantes, para que hoy empiecen todos con alegría y con esperanza este nuevo año escolar con el cual tenemos que mantener el distanciamiento, todas las precauciones y el protocolo de salud para que sea una educación, pero con también la seguridad sanitaria de vida por la pandemia. Pero vayamos todos hoy con ese cuidado sanitario, vamos todos con esperanza para en este año escolar empezar ya a un relanzamiento de la educación para aprender más. Todos esos nuevos planes que tiene el MINER, yo sé que van a ser de mucha ayuda y que se van a ejecutar plenamente, y más si cuentan con el apoyo de todos ustedes. Con el apoyo de todos, de toda la comunidad educativa, de los estudiantes, de los profesores, del MINER, de todos, yo creo que podemos hacer un gran cambio en la educación dominicana. Y eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, porque la educación es la única esperanza para salir del subdesarrollo, para salir y poder tener un verdadero progreso social y económico. Confío en todos ustedes, que lo hagan con el distanciamiento, con los protocolos, pero también con alegría y con esperanza. Que Dios los bendiga a todos y vamos con entusiasmo a empezar este gran año escolar.